Peregrinos de todas partes del mundo han abarrotado los centros de visitantes del Canal de Panamá, tanto en Miraflores como en Agua Clara, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Ser gente de todos lados del mundo, que piensan como yo, que actúan como yo, que quieren ver al Papa y anunciar a Cristo al mundo. Justo estaba hablando con uno de mis amigos y le decía que yo creo que es la obra de ingeniería más grande que hay en el mundo, entonces está padrísimo venir a conocer. Tener una experiencia padre con mis compañeros, conocer gente nueva de diferentes partes del mundo y que sea una experiencia que realmente me llegue y tenga un cambio positivo en mi vida. ¡Llegó, llegó, Colombia llegó! Estas 7.000 personas acudieron en un día a los centros de visitantes para conocer la vía interoceánica. Normalmente, en promedio, alrededor de 2.500 a 3.000 personas visitan estos centros a diario y cerca de un millón lo hacen cada año. Hermoso, como siempre, veo mucho avance, muchas cosas que no había visto antes y sobre todo la oportunidad de que estos jóvenes conozcan de lo que es capaz el ser humano. Es una obra de hace 100 años y como hoy sigue latente, sigue viva, ¿verdad? Y ahora nos decía un señor que le ahorra, no sé, 9 millones a un barco grande. Peregrinos de Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, México, Polonia, Sudáfrica, entre otros, han visitado el Canal de Panamá durante el fin de semana previo a la llegada a Panamá del Papa Francisco. ¡Hola, hola! ¡Buenos días, Costa Rica! ¡Buenos días, Costa Rica! Llegamos en un barco grande y fuimos muy bien recibidos y es muy gratificante. Muy hermosa, la gente es muy, muy, muy linda. Sí, la verdad, la gente panameña nos ha abierto las puertas de sus casas, a la cual estamos eternamente agradecidos. Es nuestra primera vez en una jornada y pues hasta ahorita todo ha salido muy, muy, muy bien. Anticipando este volumen de visitantes, el Canal de Panamá dispuso un horario extendido en el Centro de Visitantes de Miraflores hasta las 8 de la noche, dos horas adicionales de lo regular, para brindar mayores facilidades a los visitantes. Asimismo, se habilitó un punto de venta de boletos en el Centro Comercial Albrook Mall y la ruta diaria de Metrobús, que parte de la terminal de Albrook, también extendió su horario. Durante estos días, los Centros de Visitantes recibieron el apoyo de 120 estudiantes de la carrera de turismo de distintas universidades, los cuales fueron adiestrados para apoyar a los guías del Centro de Visitantes de Miraflores. Me dieron la oportunidad de estar aquí en la práctica para aprender más sobre mi canal, sobre cómo atender a las personas, también un intercambio cultural con todos los chicos que vienen a participar a la JMJ. Adicionalmente, un grupo de voluntarios del Canal de Panamá ha brindado su apoyo en distintos puntos de la ciudad durante esta Jornada Mundial de la Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!